Va a haber un símbolo con unos números donde todas aquellas mujeres y niñas que sufran desgraciadamente de violencia de género puedan comunicarse para recibir apoyo. Esto es un esfuerzo que está haciendo el club para unir fuerzas a todo lo que se está realizando, a las acciones que se están realizando en búsqueda de que esto se erradique totalmente. Creemos como institución, todos los que formamos parte de ella, que es algo sumamente importante y que sepan todas las mujeres y niñas de nuestro país que estamos con ellas en todo momento. Ahora sí, con respecto a la pregunta, no es la manera en cómo nosotros visualizamos las cosas a lo largo de este torneo. Pero nos hemos enfocado muchísimo en crear un hábito de entender lo que representa la institución, lo que representa el club y cómo jugamos los partidos. Y este club cada vez que se para en una cancha de fútbol tiene la obligación y la jerarquía de ir a buscar los partidos. Es decir, no importa absolutamente nada lo que haya sucedido en partidos anteriores y lo hacemos por respeto a nosotros mismos y por respeto al rival. Y en este caso estamos todos concentrados y con las ganas de salir a jugar un partido de la misma manera en cómo salimos el día de Puebla y cómo salimos cada vez que pisamos un terreno de juego. Porque entendemos que lo más importante es respetarnos a nosotros mismos, respetar al rival y para eso hay que dar el máximo esfuerzo porque además no hay nada garantizado. Tuvimos una excelente noche en Puebla, pero eso no quita lo bien que juega Puebla, el daño que nos puede hacer y también lo que nosotros queremos plasmar en el terreno de juego. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buen día, Paco Méndez de Vamos América. Ya son algunos años vistiendo estos colores, ahora en esta segunda etapa estuviste con equipos históricos, por supuesto aquel 2013 inolvidable, el título del 2014. Pero este equipo la está rompiendo en absolutamente todos los aspectos. ¿Es este el mejor América en el que has estado, Miguel? Yo creo que cada equipo y cada grupo formado tiene sus pros y sus contras. Lo que sí creo es que pocas veces tienes la fortuna de encontrarte un grupo como el que estamos hoy. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchas cosas que no se pueden ver hacia afuera y que son de muchísimo valor. El cómo internamente el grupo asimila todo, desde las buenas participaciones, las no tan buenas participaciones, los buenos resultados, los no mejores resultados, el jugar, no jugar. Todo ha sido algo muy peculiar en este grupo y es algo que particularmente he podido disfrutar mucho y que creo que todos los que estamos viviendo en este momento cercanos al club podemos hablar de lo mismo. Entonces, a nivel deportivo creo que tenemos un grupo de muchísima jerarquía, hay muy buenos jugadores, además atravesando buenos momentos y si sumamos lo que te decía, a nivel interno creo que sí puede ser un equipo que podría marcar un muy buen momento y muy buenos torneos con el Club América. Hola Miguel, buen día. Por acá Sergio de Marca, claro. Preguntarte cómo van a manejar o cómo manejan después del resultado de 6-1 a favor en la ida el no caer en excesos de confianza. ¿Cómo se trabaja en esta semana de cara a ese partido? ¿Y qué les ha dicho Fernando Ortiz con respecto a eso para evitar cualquier tropezón? Quizá no en cuartos de final, pero sí en semifinales. El Tano y su cuerpo técnico creo que lo último que nos han permitido desde que terminó el partido es relajarnos o enfocarnos en el resultado que se obtuvo en el miércoles pasado. Han estado muy enfocados en las cosas que podemos corregir, las áreas de oportunidad que tenemos de crecimiento y eso creo que habla de la exigencia que tenemos todos y de lo que ellos buscan y pretenden de este grupo. Al final de cuentas, como cabeza del grupo, ellos son los primeros en partir con esa exigencia que te mencionaba y lo único que te lleva de manera automática es a pensar en lo que puedes mejorar. Entonces, dejas de lado las cosas que pudieran a lo mejor relajarte y enfocarte más en lo que realmente tienes que hacer para mantener el nivel que tenemos como base para seguir creciendo. Miguel, acá atrás. Buen día. Orlando que está en el Servicio Informativo en Deportes. Hoy este equipo siempre levanta polémicas, críticas buenas, malas, inclusive muchos críticos americanistas. En la jornada 2 ya querían sacar a Fernando Ortiz, siguió el equipo para adelante con el partido de León, ya lo querían sacar, que no daba buenos resultados, que no era el técnico idóneo para la América. Tú hoy cómo ves a Fernando Ortiz, que lo tienes al día a día trabajando con este América, qué ilusión tienen con este entrenador hoy en día que están jugando un buen fútbol y que la están rompiendo en todo. ¿Cómo lo ves al grupo en esta parte para llegar a lo que ustedes ansiadamente quieren un título? Sí, a ver, es el América. Sería absurdo pensar que no vamos a despertar críticas como institución. Yo creo que todos los que están alrededor de este club sabemos lo que representa y sabemos lo que se genera alrededor del mismo. Con respecto al Tano, yo lo veo como un proyecto a mediano o largo plazo mínimo, porque al final de cuentas creo que ha demostrado que ha sabido formar un gran grupo de trabajo, que ha sabido mantener un balance, porque al final es cierto que el arranque del torneo no había sido el mejor, pero el equipo venía adquiriendo muchos hábitos positivos y que eventualmente iban a dar resultado. Entonces, yo espero que las cosas con él se mantengan, porque al final de cuentas, y ya lo digo como aficionado del club, creo que todos quisiéramos ver eso, una continuidad en proyectos que permitan hacer equipos que trasciendan, como en su momento, en la época de los ochentas y todo eso, que los jugadores que estuvieron en la institución permanecieron muchos años, se conocieron bastante bien, llevaban a cabo los partidos de la mejor manera y obtenían los resultados que también aportaron muchísimo a la historia de este club. Entonces, ¿por qué no pensar que este podría ser un proyecto que vaya también por la misma línea? Por acá, Miguel Jorge Lara de Multimedios Deportes. Ya te preguntaba hace rato, Paquín, y lo comentabas ahorita también, acerca de si este era el mejor América en el que ahora habías jugado tú, pero escuchando algunas mesas de análisis donde se comenta que para recordar o para remontarse a una América que juega bien, como el que juega hoy, hay que irse quizá a la América del 2005 de Mario Carrillo o al de Leo Benjáquer en su momento, pero con base a los resultados que hoy se han dado, con base a lo que hoy juega este equipo y al grupo que se ha armado, ¿crees que este podría ser un América que pueda ser un América de época para ti? Sí, sí lo creo. Sí lo creo. Yo creo que han hecho un esfuerzo importante en todos los aspectos para formar una plantilla bastante competitiva en todos los sentidos. Tienes jugadores en todas las posiciones que van a disputar en todo momento. Repito un poco lo de la pregunta anterior, si esto se vuelve un proyecto a largo plazo, al final es seguir puliendo lo que hay. Imagínate si mantienes la base que tienes hoy de los jugadores que están dando y simplemente vas retocando los puntos finos. Creo que hay una muy buena mezcla de jugadores que han tenido ya suficiente experiencia, pero que siguen siendo jóvenes, que tienen 26, 27, 28, 29 años y que eso te permite justo jugar con los factores que te decía anteriormente y yo sí creo que puede convertirse en un América de época. Ojalá a todos nos toque ver eso, ¿no? Pero estamos de acuerdo que se necesita el título, ¿no? A ver, un equipo que marca una época es un equipo que gana títulos, no es un equipo que queda primero en la tabla general y después no pasa nada. Nuestra competición es la que es y por eso es importante remarcar lo bien que se han hecho las cosas con la obtención de lo más importante que es el título. Con gusto. Gracias. De este lado, Miguel, aquí, aquí. No te preocupes. Buenos días, Carlos. Daniel Salgado de Azteca Deportes. Sabemos que ya tienes, bueno, dos títulos con el club. Se ha dicho muchas veces lo que tú aportas más allá de que inicies o no de titular. Este torneo que la mayor parte de los partidos los has iniciado como suplente, bueno, aún así has aportado, ¿no? Tienes uno de los mejores promedios de minutos jugados y asistencias. En caso de que se consiga el título al final del torneo, Miguel Ayuncia, ¿se podría plantear retirarse del fútbol? ¡Ay, qué buena pregunta! Definitivamente, mi sueño más grande es ganar un título. Cuando firmé con John De Luisa en las oficinas allá, mi traspaso al Watford, lo único que comenté con él y que comenté con mi familia fue que mi sueño más grande era volver al club y salir campeón. Eso era lo único que tenía en mente. Y es algo que sí podría generar que analice retirarme del fútbol. Aún así, creo que físicamente todavía puedo competir uno o dos años más mínimo y tal vez eso pudiera abrirme la puerta a analizar el no hacerlo. Pero no te voy a decir que no podría pasar en caso de que consigamos el título, porque al final de cuentas, te digo, es el sueño más grande que tengo y podría culminar con los objetivos que tengo trazados. Pero bueno, eso habría que ver hasta que llegara el momento. Hola, Miguel. Carlos Rodrigo de Fox Sports. Viendo lo que ya pasó en la liguilla, en los partidos y lo que hizo América, ¿ves más cerca la 14? Y también, bueno, ya preguntarte, hablando de lo de tu retiro, ¿te gustaría ser directivo, te gustaría ser técnico? ¿Qué te gustaría hacer después de ser jugador? Veo cerca la 14, yo creo que todos estamos ilusionados con lo que estamos viviendo. Tan cerca y tan lejos como lo que hagamos cada partido. Esa es la realidad. La liguilla sí lo dicta. Tú puedes hacer un gran partido el día miércoles, el sábado o mañana, reafirmar con un buen partido y llegar a la siguiente fase y no hacerlo y no vale de nada. Entonces, las ilusiones, claro que están dentro. He estado muy emocionado con lo que veo porque, claro que veo una posibilidad de cumplir ese sueño que ya comentaba anteriormente, de poder salir campeón, de compartir con los compañeros ese momento, de ver a la institución seguir creciendo en cuanto a lo más importante para todos, que es la obtención de los títulos. Y bueno, que ojalá que se dé, pero te digo, al final de cuentas es un tema que es diario. Si nosotros no trabajamos diario, no se va a acercar más de lo que estamos el día de hoy. Entonces, es un compromiso que tenemos nosotros de seguir llegando cada día a estas instalaciones, a trabajar lo mejor posible para buscar el mejor resultado cada partido que es el que te lleva al final a conseguir los objetivos. Y con respecto al otro, creo que tengo tiempo todavía para pensar con calma. De momento, toda mi energía está enfocada 100% en lo que representa estos momentos. Quiero vivirlos muy intensamente. Y obviamente eso es, digamos, que el enfoque que tengo para allá. Después veremos qué depara la vida. Con gusto. Bueno, acá de este lado, Miguel, ¿cómo estás? Buen día, Eugenio Robles de Grupo Milenio. Dándole continuidad un poco a lo que te preguntaba Carlos. Hoy te toca estar viendo a un chaco como Emilio Lara, que si alguien siente los colores también es él y se nota en el campo. ¿Qué consejos le puede dar un tipo como tú, que ya jugaste, fuiste campeón aquí, fuiste seleccionado nacional, jugaste en el extranjero? ¿Y qué futuro le auguras? Porque su crecimiento y su madurez la ha demostrado en el campo de juego. Nada, lo de Emilio me parece algo atípico, sinceramente. Es un chico que, a pesar de ser joven, tiene muy claros los objetivos que se ha trazado personalmente. Este es un tipo sumamente pasional, que para mí, los que estamos en medio de este deporte, si no tenemos esa pasión, estamos un paso por detrás de los que sí la tienen. Y él es un chico sumamente pasional, vive intensamente cada entrenamiento, cada partido. Realmente lo veo tan completo en muchas cosas. Es un chico que, por ejemplo, lo ponen de central el primer partido de la temporada y te hace un partidazo. Después, con la salida de Jorge, se le ocupa de lateral y te responde. Llega a la zona ofensiva, tiene buen centro, tiene buenas decisiones, tiene un ímpeto importante, tiene un ida y vuelta muy bueno. Yo creo que lo único que le puedo aconsejar a él, que es lo que intento cuando estoy cerca, porque además es un chico al que quiero mucho, es que él mantenga esa manera de vivir las cosas y esa apertura a aprender, porque además es alguien que escucha. Tú lo ves cuando le hacen una corrección a los técnicos o cuando él siente que hace algo mal, se acerca a preguntarte. Entonces, yo creo que él va a aprender mucho con los partidos jugados. Te digo, diciendo ya que para mí es un jugador hecho. O sea, yo sinceramente considero que Emilio ya es un jugador que es titular en el Club América. No estamos hablando de cualquier equipo en cualquier liga. Entonces, para mí la relevancia hoy en día con él es que él mantenga eso, que no pierda esa hambre, que no pierda esa ambición y que sepa canalizar toda la energía que tiene para poder alcanzar todas las metas que se ha trazado, que son bastante ambiciosas. Por acá, Miguel Julio Ibáñez de TUDN. Comandos, buen día. Dos preguntas. La primera, en el tema de tu renovación, se te termina el contrato ahora, mencionaste la palabra retiro. ¿Qué está pasando por tu cabeza y qué has podido charlar con la directiva? Y la segunda, has estado en vestidores muy fuertes y de pronto cuando hay tanto talento y tanta calidad, tanta personalidad, también no es fácil la gente que no tiene tantos minutos. A mí me llama mucho la atención cómo cae un gol y en la banca gente de mucha personalidad y mucho recorrido pareciera que no le duele no jugar, entendiendo que siempre quieren jugar, obvio. Con respecto a la primera, no ha habido conversación con la directiva acerca de la renovación. Lo único que acordamos al inicio del torneo fue hablar cuando llegara la fecha de vencimiento del contrato. Lo más lógico sería que platiquemos después de que termine el torneo. Esperemos que sea la primera semana de noviembre cuando podamos tener esa conversación. Y estoy tranquilo. Al principio tengo que confesar que sí viví muchos momentos de incertidumbre porque, pues obviamente tengo a mi familia. Soy papá de tres niños, uno con siete meses. Entonces, hay que planear ciertas cosas que de repente esta profesión no te permite. Pero una vez que pasé esos momentos, al contrario, he vivido con mucha más emoción cada momento por lo que representa, porque no sé si puede ser mi última liguilla con el Club América. Entonces, intentando disfrutar cada momento. Y con respecto al otro, es increíble. Y es lo que mencionaba un poco al principio cuando preguntaba Paquín y Adriana. Es una manera que de repente no sé cómo explicar o cómo transmitir lo que se vive internamente. Porque es una situación genuina que cae un gol, por ejemplo, el otro día en Puebla. Y ves a la banca, nos paramos y festejamos y gritamos casi como si lo hubiéramos metido nosotros. Y eso tiene que ver con el respeto que tenemos todos los compañeros por el otro. La gestión que se está haciendo con la gente que no juega, que también es sumamente importante. Porque hay que ser conscientes que también esa gestión es fundamental. Y la humildad que hay en el grupo a pesar de la jerarquía que hay. Porque yo creo que sin esas tres cosas, al final es normal que cuando tú estás un poco frustrado y no puedes encontrar lo que tú deseas, y luego tu entorno, que normalmente los entornos no ayudan mucho porque te dicen, no, es que tú mereces jugar, es que tú mereces más minutos. Cuando tienes esas tres partes, encuentras lo que encontramos hoy. Y eso te permite acercarte al objetivo grupal, que es el más importante. Y después cuando termine el torneo, cada uno a nivel individual puede tomar las decisiones que guste. Pero tenemos que ser capaces de entender que hoy somos un equipo y representamos a un escudo y a una institución y a una afición, y que eso es lo más importante, y no la parte individual, a pesar de todo y hacer de lado el ego que pudiera uno tener. Entonces yo creo que por ahí van los factores que ayudan a esa parte. Listo, muchas gracias a todos. Gracias, que tengan buena tarde. Gracias.